Fueron dos atentados suicidas y una ráfaga de balazos de terroristas del Estado Islámico los que bañaron de sangre la evacuación. Las calles de Kabul, aledañas al aeropuerto, que durante días fueron escenario de afganos llenos de esperanza, acabaron bordeadas de cadáveres. El presidente Biden, visiblemente afectado, llamó héroes a las víctimas estadounidenses, le ofreció condolencias a sus familias y le habló directamente a los culpables. La familia de este afgano alcanzó a salir en uno de los últimos vuelos, pero cree que pudo haber perdido amigos en el ataque. Los que sobrevivieron le mandaron imágenes. Según el Pentágono, las bombas habrían sido detonadas cuando militares estadounidenses requisaban a presuntos refugiados. A pesar de las muertes y de amenazas inminentes, el presidente Biden decidió mantener su curso. No nos vamos a dejar disuadir por terroristas ni vamos a parar nuestra misión. Seguiremos con la evacuación. El Talibán condenó el ataque que se atribuyó al grupo terrorista ISIS. Críticos aseguran que ahora más que nunca el mandatario debe reconsiderar la salida apresurada de ese país. Ahora sí que no podemos dejar a un solo estadounidense atrás, dijo el republicano. Mientras tanto, la preocupación se suma al dolor de las calles, en donde lloran los muertos, pero temen que algo así pueda ocurrir en las próximas horas. Darius acusa a Estados Unidos de haber permitido con su abandono los ataques de hoy. Hay gente que estaban esperando en las puertas para poder escapar de la muerte, pero si murieron en las puertas, eso te rompe, eso es doloroso. Y Cristina, ¿los servicios de inteligencia ya habían avisado de estos ataques? Así es, José, y dicen que podrían venir más. El comandante McKenzie dijo que tienen amenazas extremadamente activas y reales y que está coordinando la seguridad del aeropuerto con el Talibán. Algo bastante irónico es que hace solo semanas el comandante estaba ordenando bombardear al Talibán. Y Cristina, ¿qué respuesta podemos esperar del presidente Biden? Fue bastante vago, dijo que será una respuesta con fuerza y precisión en el lugar y el momento que él considere. Lo que sí quiso dejar claro es que los terroristas de ISIS no van a ganar, José.